de la administración que me queda claro que si alguien observa es a Mirta Villegas, si alguien observa es a este cuerpo de Díez y a su servidora, así que nosotros no vamos a incurrir en actos que tengan mucho o malo que desear, sino lo contrario, nosotros queremos trabajar de la mano con todos, tan que estamos aquí, estos son los que estamos preocupados y yo esperaría que bajo algunas propuestas y de trabajo extremo urgente, yo sí voy a citar una sesión extraordinaria para señalar algunos puntos que en su momento tenemos aquí la auditoría de LASEN y que me van a saltar en virtud de que muchos funcionarios y muchos regidores están dejando de hacer su función como tal y yo estoy muy agradecida, yo no voy a hacer un señalamiento de que este es mi grupo, estos son los compañeros que el pueblo eligió para que los representaran y estos son los compañeros que normalmente están aquí para dar la cara y decirle al ciudadano que aquí estamos, así que pues no sé si comandante Guillermo quiere abundar o se quiere esperar a que estén la mayoría de los regidores y el síndico y puedan entender ellos o mis compañeros regidores presentes quieran preguntarle algo a usted, creo que sería muy conveniente que estuviéramos todos porque fue muy claro aquí el partido Rafael, el cuerpo policíaco es el primer contacto ciudadano y es el que vigila el delito, nosotros después de actos consumados nosotros no tenemos injerencia como policía municipal, eso es parte de la fiscalía del estado, la ciudadanía todavía no sabe distinguir las funciones de lo que es la policía turística, la policía investigadora, la policía municipal y la fiscalía del estado, entonces y la guardia nacional, pero creo que a ellos si les queda claro la guardia nacional porque traen un informe diferente y traen una institución diferente y sabemos que es del gobierno federal, pero los locales, lo que es estado y municipio, si nos regimos con diferentes etapas de procesos legales, hoy me queda claro que un delincuente tiene más derechos que un policía o que un ciudadano normal, entonces no es un caso de nosotros, son casos que la ley ha venido cambiando y que nosotros como ciudadanos hemos venido atacando, así que si no sé, no sé si los regidores quieren hacer uso de la voz, quieren hacer una participación, usted comandante. En relación a lo manifestado por los señores y señoras regidoras y el síndico municipal el día de ayer en el que mencionan 12 eventos que se suscitaron hace unos días, el más reciente que fue posiblemente pretendiendo sujetos asaltar una tienda de autoservicio, específicamente de un oxo que está ubicado a la altura de Camerún, ahí coincidentemente cuando se encontraban estos dos asaltantes, bueno no pudieron decir asaltantes porque no estaban asaltando, en ese momento estaban dentro y llegó coincidentemente una unidad de la fiscalía, agentes de investigación criminal de la fiscalía del estado, pero de manera coincidente, entonces estos dos sujetos que inclusive dejaron una motocicleta en el exterior de esta tienda, al ver la presencia de estos policías se ha temorizado y empezó a haber un cruce de disparos, primero ellos atacaron a los elementos de la fiscalía y posteriormente penetraron al interior de Oxxo y por la parte de la puerta trasera de ese establecimiento lograron fugarse. Quiero decirles aquí en este caso, hay un centro de control y comando que monitorea todo el municipio de Bahía de Banderas que depende del estado y se llama C3, en este C3 estamos involucrados todas las autoridades, hablo todas, ¿qué quiere decir? Está la Guardia Nacional, está la Fiscalía General del Estado de Nayarit, está la Policía Estatal y estamos la Policía Municipal. Cuando hay algún evento como en este caso, intento de robo, inmediatamente el C3 extiende la información a todas las autoridades sin excepción. Entonces la autoridad que quede más cercana, la que va a llegar primeramente y en la mayoría de los casos, por eso nos conocen como la policía de primer respondiente, ¿qué es primer respondiente? Pues somos los que acudimos de manera inmediata y oportuna a los eventos. Entonces llegamos, se estuvo rastreando, a ver si se lograba dar con estos dos sujetos que atacaron a los policías de la Fiscalía, lamentablemente no se logró, pero bueno, lo que seguía era la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, ahí ya no, nosotros ya no nos compete continuar con la investigación. Como bien lo dijo el señor Regidor, somos una policía preventiva, no de investigación, ya la Fiscalía en su oportunidad estará dando la información si hay alguna novedad en ese sentido. Y días más antes, en el poblado de San José del Valle, también hubo un evento. En ese evento hubo disparos de arma de fuego, acudió tanto la policía municipal, la policía estatal y la Guardia Nacional. Se logró el aseguramiento de una persona que quedó lesionada en una calle y posteriormente se trasladó con todas esas autoridades que yo les menciono, se trasladó a un hospital, en ese hospital que queda en Pondoroque, dijeron que no tenían el instrumental ni los médicos para atender a este lesionado, se llevó a la clínica 33 del Seguro Social. En la clínica 33 eran las cuatro y media de la mañana y mencionaron los doctores que no lo podían atender ahí, que lo trasladáramos a Tepi. Un servidor, me comuniqué con la Guardia Nacional, con todas las autoridades, inclusive con la 41 zona militar y todos nos prestaron el apoyo para trasladar a esta persona a la ciudad de Tepi. ¿Qué estamos hablando? Estamos en la que participamos en este traslado, que acompañó a la ambulancia del Seguro Social, la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Fiscalía y la Guardia Nacional. Posteriormente se sumó la Policía Municipal de Compostela para acompañarnos hasta la ciudad de Tepi. Y ahora ahí quedó ya en calidad de detenido por parte de la Fiscalía y ellos van a dar la información de lo que vaya habiendo posteriormente. Bien lo dijo la maestra Vilta Villalbaso, que nosotros socialmente somos policías preventivos y la cuestión de la investigación ya le compete a otras autoridades. Propiamente esos dos temas son los que trataron el síndico y las regidoras y los regidores y por ese motivo estoy dando esta información. Tengo toda la información, señoras regidoras, regidor, de lo que tiene actualmente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Bahía de Banderas. Yo soy el encargado, soy el responsable de esta dependencia y tengo puntualmente toda la información que requieran, qué personal tenemos, armamento, vehículos, como bien lo dijo hace un momento la maestra Vilta Villalbaso. Tenemos actualmente 15 patrullas para 62, para 32 poblados que están dentro del municipio de Bahía de Banderas. Es muy extenso lo que tenemos que recorrer, patrullar, de que viene siendo desde lo de Marcos a Punta de Mita hasta Jarretaderas y de ahí hacia la sierra que es el Aguejote. Es muy extenso lo que tenemos nosotros para recorrer. Sin embargo, con lo poco que heredamos, el poco parque vincular que heredamos del gobierno anterior, que no nos vamos a poner a quedar cruzados de brazos ni a ponernos a llorar. Tenemos que trabajar con lo que tengamos. Y les digo, tengo también nuestra información de la cantidad personal, inclusive dónde están destinados, ya que hay algo muy importante, estrategias. Ellos quieren saber qué estrategias tenemos para que haya un mejoramiento de la seguridad en el municipio de Bahía de Banderas. Ya con mucha anticipación traté este tema con la presidenta municipal, con el secretario del ayuntamiento para establecer subsedes, inclusive en una reunión donde estuvo el señor gobernador y autoridades de los tres niveles de gobierno. Yo le comenté al señor gobernador que dentro de las estrategias de este municipio, ya autorizado por la presidenta municipal, Mirta Villalbaso, la instalación de subsedes. ¿De qué estamos hablando? De poner comisarías, estaciones de policía en dos lugares estratégicos. Ahorita iniciaríamos con estos dos lugares. Yo lo tendría siendo en San Francisco. En este poblado, inclusive, ya tuve una reunión con el delegado auxiliar. Me mandó datos de un módulo que ya está construido, que ya lo tienen ahí en San Francisco. Y bueno, aprovecharíamos para que ahí hubiese tanto policías municipales como policías viales. A los policías viales, posteriormente, ya se les va a dotar de armamento. Actualmente, ningún elemento de la policía vial está armado, pero todos ellos ya han llevado a cabo, bueno, no todos, pero varios de ellos ya han llevado a cabo el proceso de la evaluación para que se les certifique lo que viene siendo con el certificado único policial, el CUI, para que ya tengan la autorización de portar un arma y los vamos a armar. Con esto, tener esa subcede, esa estación de policía en ese poblado, que es mucho, muy importante, nos va a permitir vigilar desde lo de Marcos hasta Huamuchi. Y en la otra subcede, quedaría lo que estábamos viendo en reuniones que he tenido yo con el secretario del Ayuntamiento, licenciado Adán Jiménez, un lugar propicio para mí, el lugar estratégico debería de ser o bien en Lucerías o bien en Mezcales. ¿Por qué en esos dos lugares? Porque en esos poblados tenemos cuatro poblaciones con la mayor incidencia delictiva, que viene siendo primeramente la de San Vicente, segundo lugar es a José del Valle, tercer lugar es Lucerías, cuarto lugar es Mezcales y Valle Dorado. Esas cinco poblaciones son las que más afectan la delincuencia.